Hola mis panas bienvenido a este video que es un video para sobre se trata sobre gas royal el nuevo personaje, lo dibujé mis panas, espero que me apoyen con un like mis panas y se suscriban a mi canal con un saludo a mi Ecuador Gracias por ver el video 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 Espero que espero que les haya gustado denle like, comenten y suscríbanse a mis panas no se olviden no se olviden de dejar un comentario positivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video